El gobierno dominicano evalúa la posibilidad de reabrir la frontera por Dajabón luego de su cierre por causas desconocidas hasta este miércoles, momento en el que el mismo presidente de la República, Luis Abinader, dio las razones del por qué se procedió a esta medida que generó diversas opiniones. Anovi Delgado está en directo con más detalles. Te escuchamos Anovi Adelante. Buenas noches. Adelante. Gracias, buenas noches. A los fines de detener la excavación de un canal para desviar el río Masacre y capturar a los haitianos prófugos que participaron en el cuádruple crimen realizado en una vivienda en Dajabón, fue que el gobierno dispuso el cierre de la frontera por esa provincia. Lo más importante es que tienen que cumplirse los tratados internacionales sobre el manejo de las aguas fronterizas y segundo también, nosotros completar ya y haber terminado la operación de captura de los responsables de esa tragedia. El vocero de los diputados del partido revolucionario moderno rechazó las consideraciones de quienes sostienen que el gobierno perdió el control de la frontera. Si hubiese estado en manos de las bandas haitianas no se hubiese tomado la decisión que se ha tomado que cerrar la frontera para que nadie sin prioridad de autorización pueda pasar. En la frontera no se hace nada, nada, reitero, yo soy de los que creen que el 80% del ejército dominicano debiera estar apostado en toda la línea fronteriza. Es hora de que el gobierno asuma con responsabilidad una política migratoria que traiga consigo la urgencia de un muro fronterizo y no solamente el cierre de la frontera, sino tomar real y efectivamente las previsiones de rigor. Mientras, diputados de Dajabón dicen estar preocupados por el alegado fácil acceso de haitianos ilegales a territorio dominicano y su permanencia en este lado de la isla. Anteriormente los haitianos iban de pasada, compraban y se iban, ahora se están estableciendo y nosotros no nos estamos dando cuenta que poco a poco le estamos cediendo el país. Estaban a la construcción de trabajo haitianos, la agricultura haitianos, en la calle más vendedores ambulantes haitianos que dominicanos, o sea, es un fiasco lo que se llama la migración de este país. De su lado el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados entiende que estos cierres afectan la economía de ambos países. Gran parte de la población de Haití y la República Dominicana viven del negocio, viven de la relación comercial, por lo que miles y miles y millones de pesos se estarían perdiendo. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó que ciudadanos haitianos estaban sellando el paso de agua desde el río Masacre, atendiendo al llamado de las autoridades dominicanas. Retorno contigo al set de noticias del micro.